Muy buenos días amigos televidentes de Objetivo 2020, aquí con una entrega más de su programa del mediodía, Objetivo 2020. Nosotros tenemos hoy un programa muy interesante, aunque amanecimos de manera inusitada con una nieve que no se esperaba, anunciaron una nevisca, algo simple, pero en la mañana, fíjense como es un paneo ahora mismo en vivo de la ciudad New York, ese es el río Hallett River, la esplanada de lo que tiene que ver con la NTA, los trenes, el módulo de trenes y allá estamos mirando el Mayor Degan después del río Hallett River, que es el Bronx. O sea, de ese río para allá, esa es la ciudad de Bronx, el condado del Bronx. Nosotros, como siempre, contentos de compartir con ustedes un programa más. Hoy contamos con la intervención, o vamos a tener la intervención del experto en geopolítica, Rudy Santana, quien va a tener una participación vía telefónica para tratar los temas internacionales, básicamente la situación de Venezuela. Tenemos también aquí con nosotros el iniciador de este programa, José Pérez, aunque se nos fue. Allá pudimos hacer un programa en Santo Domingo. O sea, cuando yo no te agarre aquí, te voy a agarrar en Santo Domingo. Tú sabes que siempre estoy dispuesto a colaborar. Bueno, eso me hace sentir bien y agradezco sobremanera esa intención tuya y también la decisión. Nosotros queremos decirles a ustedes que nos sentimos sumamente acongojados y apenados por la desaparición física de la madre de un amigo, de un hermano, de un ser humano fuera de lo común. Se trata de Doña Dominga Moronta, la madre de Cirilo Moronta, que su cuerpo fue velado ayer y creo que hoy le están dando cristiana sepultura, creo no. Hace un rato que pasaron con su cortejo fúnebre y a Cirilo decirle que nosotros pasamos por eso hace poco y sabemos cómo duele perder a una madre que dedicó toda su vida a darle una buena formación y hacer de nosotros gente de bien. Siempre tenemos que estar preparados, aunque nunca lo estamos. Debemos estar preparados, nunca lo estamos. Para perder la madre o un hijo, un hermano, es difícil uno prepararse. Pero también sabemos que esa es parte de la realidad de la vida. Yo siempre he dicho, la vida no tendría sentido sin la muerte. Así como una bichola conduce, tú tienes que echarle un poquito de sal, la vida necesitaba un aspecto adicional y esa es la muerte. Prepárenos para ella porque existe la muerte que le damos un paso a otros. Si no el globo terráqueo estuviera lleno de seres humanos y de qué nos alimentaríamos. Esa es la realidad. Seamos una pronta recuperación a nuestro amigo Cirilo Moronta. Nosotros queremos, esta semana se dio José lo que se da cada año de la rendición de cuentas. Lo que aquí llaman el Estado de la Unión. Así es. Y el presidente Aníbal Medina, pues, en un discurso muy amplio, pero muy sustancioso, donde esbozó todo lo que tiene que ver con la cantidad increíble de obras que ha realizado su gobierno en toda la geografía nacional. Y yo creo que tal vez por eso se tomó tanto tiempo, porque ha hecho demasiado. Definitivamente que ha sido una presidencia, ha sido un gobierno muy productivo. Hay que reconocerle al presidente que tiene muchos resultados que mostrarle al país, al margen de que tú simpatice incluso o no con el gobierno. Así es. No puede negar las realizaciones. Bueno, ahí esbozó lo que tiene que ver con todo lo que va a hacer, además de lo que hizo los gobiernos. Aunque rinden cuentas, no dicen solamente lo que han hecho, sino que dicen lo que van a hacer. Eso es lo que me preocupó. Y lo que van a hacer nunca lo limitan al tiempo que les queda, sino que se trasladan más allá y eso crea su picacia. Eso me preocupó porque es demasiado para un año y medio. Bueno, entonces, de ahí vienen las cojeturas. Sí. Y tú sabes que con lo que le han hecho a Leonel Fernández y viviendo la realidad política interna, donde Leonel Fernández en primer año, en primer gobierno, pues no podía reelegirse, indudablemente que le cedió el espacio a uno de los suyos, de su partido, y ese caso fue Danilo Medina. Danilo Medina no pudo ganar las elecciones a Hipólito Mejía, quien se convirtió presidente. Luego, Leonel Fernández vuelve, vuelve en el 2004. En el 2008, Leonel Fernández se lo permitía. Entonces, tuvo un match, un match up con Danilo Medina y le ganó. Ahora bien, luego, en el 2012, a Leonel Fernández se le dan las condiciones de nuevo. Tiene una popularidad y una aceptación por encima del 70%. Pero, aún entregándole dos millones de firmas al Palacio Deporte, él decide no aspirar, porque tiene un concepto bien claro, y lo ha expresado y lo ha expresado en diferentes ocasiones, de lo que es un tercer mandato. Se refugió en aquella frase de que Roma es muy linda para destruirla. Así es. Ojalá que el presidente Danilo también la coja. Bueno, yo creo que él tiene buen sentido de la historia y creo que no lo va a hacer. Pero, lo que te quiero decir es que luego Leonel Fernández, en el 2011, acepta cederle el espacio a uno de los suyos también y le entrega dos millones de firmas que le había recibido. Eso le sirvió y catapultó a Danilo Medina, que fue presidente, pero no solamente se limitó, sino que fue a la calle. Hizo un frente para trabajar para que Danilo sea presidente o se convirtiera en presidente. Lo convirtió en presidente. Y lo convirtió en presidente. Y esa elección la ganó el presidente de la Unión Fernández. Indudablemente. Pero, también, en el 2015, ya que tiene las condiciones dadas para aspirar, los vientos comenzaron a soplar y le pusieron un muro a los vientos. Y, en dos meses, le cambiaron el escenario. De diferente manera, utilizando diferentes mecanismos, pero se lo cambiaron. Leonel Fernández, con su facultad de aspirar, no pudo aspirar. O sea, no dejaron ni siquiera que aspirara. Ahora bien, en este caso, la Constitución establece, y Danilo, vamos a ponerle, señor presidente, el presidente Danilo Medina dijo en un video algo que yo le creo, porque las condiciones ahora dicen claramente que lo que él está expresando ahí va a tono con lo que es la realidad de hoy. Vamos a ponerle, vamos a ponerle a sus amigos televidentes ese videito. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno, como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Me siento honrado, feliz y confiado de estar en la presidencia, en el momento en que las fuerzas vivas de nuestra nación decidieron promover este cambio, que no se iguala a las mayores democracias del mundo. Además, al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política. Porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos. Pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Siempre he sido un demócrata convencido y siempre he conducido mi vida política buscando la paz, la justicia y el equilibrio. Y esos sentimientos guiaron mi decisión. Amigos televidentes, quisimos traerles ese videito porque, de alguna manera, ahí el presidente Daniel Medina esbozó lo que él sentía. Y creo que es lo que siente. No hay duda de que para expresar de la forma que él lo hizo ahí es porque le sale del corazón. Pero también hay una relación muy directa y estrecha entre lo que tiene que ver el escenario que se presenta hoy. Porque Leonel Fernández y su equipo tienen en la calle trabajando más de dos años, un año y pico. Y hay un trabajo de esfuerzo, sacrificio, de inversión, de tiempo. Y que, a sabienda de que todos pueden correr dentro del partido, todos los aspirantes pueden correr ahora. Leonel Fernández está en la calle porque entiende que lo que dice Danilo ahí es una realidad. Y él no debe, bajo ninguna circunstancia, modificar, tocar esa constitución. Porque podrían desatar esas situaciones no agradables, ni para el partido, ni para el país. La verdad es que definitivamente yo estoy de acuerdo contigo. Mira, esa dinámica de que tú estás cambiando la constitución cada cuatro años para elegirte basado en que has hecho un buen gobierno. ¿Nos conduce a dónde? Eso nos conduce a Nicaragua y a Venezuela. Y tú quieres ver en la República Dominicana lo que está ocurriendo en esos países. ¿Entiendes? Nadie quiere ver eso, ¿verdad? José, tú te imaginas este partido PLD con la obra de gobierno de Leonel Fernández y también de Danilo Medina unificado. ¿Qué posibilidades existiría de que PLD salga de gobierno? Cero. Cero. Ahora bien, yo creo que también los gobiernos tienen que manejarse según el escenario favorable. Tampoco pueden hacer nada que las verse o que vaya en detrimento de lo que son sus propósitos. Ahora bien, ya faltando los meses que faltan para definirse el candidato y donde hay varios aspirantes, ¿tú crees que es justo que todavía estemos en que sí, sí, que sí, no? No debiera ser. Vamos a pedirle al señor director una foto donde él dice una frase que termina el discurso de lo que es la parte que tiene que ver con su presentación de... Su rendición de cuenta. Su rendición de cuenta. Ahí está. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario por seguir sirviendo a mi patria. Yo creo, y la gente lo ha interpretado, que esa es una frase que va dirigida a crear en la mente la percepción de que él va a intentarlo de nuevo. Ahora, yo digo que lo que él expresa ahí es que en el año y pico que le queda, él va a seguir sacrificándose y haciendo todo lo posible para seguir haciendo una obra de gobierno. Es la interpretación más saludable. Y debe ser así. Yo lo otro no quisiera ni siquiera albergarlo en mi mente ni en mi corazón porque sé lo que viene, lo que viene después de eso. Y para nadie agradable, ni para el país, ni para el PLD, ni para los dominicanos, ni para los sectores de poder. Entonces, hacemos un... ¿Cómo te digo? Una oración. Vamos a orar. Una plegaria. Una plegaria para que en la mente del presidente Danilo Medina... Se llene de sabiduría. Se llene y que reboten todo ese tipo de susurros interesados en los oídos. Que no se deje inducir a susar. Porque a Leonel Fernández le llegaron esos mismos susurros y le dijo no. ¿Usted recuerda cuando...? Es la tentación del poder. Claro. La tentación. Cuando a Mauricio Castro le dijo, póngase los pantalones, apriéndase los pantalones. Siempre ha estado ahí. Y haga lo que tiene que hacer, que yo soy reeleccionista. Y él le dijo, no. Yo pienso en el país, pienso en el partido y pienso en que el futuro... Sí, porque los colaboradores lo que quieren es reelegirse ellos. ¿Reelegirse ellos? A través del presidente. Claro. Entonces, vamos a cruzar los dedos. Tú sabes cuando nosotros éramos muchachos y dije, cruza los dedos para que la cosa se haga bien. Vamos a cruzar los dedos para que todo se haga bien. Hay que ser optimistas. Hay que tomarle la palabra al presidente. Y hay que esperar que todo va a pasar bien. Que el presidente va a echarse a un lado, va a ser árbitro. Y que en octubre 6 habrán primarias abiertas donde el doctor Leonel Fernández será escogido candidato a la presidencia. Bueno, amigos televidentes. Pues vámonos a lo que son los comentarios de Ricardo Pérez Fernández, que tienen que ver con la situación de Venezuela. Adelante, señor director. Gracias, Roberto. Y ustedes, muy buenas noches. El 23 de enero, tras apelar al artículo 233 de la Constitución venezolana, alegando que en la presidencia de dicho país existía una falta absoluta, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela para, según ese mismo artículo de la Constitución, convocar a elecciones en 30 días. En ese momento, en este mismo espacio, a ustedes le dije que esto había sido un error y que no se estaba llamando por su nombre a lo que desde entonces está aconteciendo en Venezuela. Hoy es 25 de febrero y no se han convocado elecciones, lo que quiere decir que ahora esa presidencia interina de Guaidó es tan bien ilegítima como la de Nicolás Maduro. Y en mi opinión, esto era lo que se tenía que evitar, porque ya el argumento de la legitimidad o ilegitimidad resulta válido para ambos bandos. Desde que Guaidó dio un muy valiente paso al frente de encarar en abierto desafío al gobierno ilegítimo y antidemocrático de Nicolás Maduro, he dicho y hoy reitero que, irónicamente, la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela tiene en estos días pocos elementos políticos y, en realidad, la solución a la misma es ya una cuestión ético-moral. ¿A qué me refiero con esto? A que ya es momento de entender cuál es la realidad de esta situación. De un lado, tenemos a un presidente ilegítimo y antidemocrático que se resiste a abandonar su cargo y, para ello, ha recurrido al uso de la fuerza, de la intimidación, de la propaganda, de los recursos del Estado y del apoyo internacional de algunas naciones para permanecer al mando del Poder Ejecutivo de Venezuela. De otro lado, tenemos a un autoproclamado presidente interino, también ilegítimo, ahora ya sin lugar a dudas por haber transcurrido 30 días sin nuevas elecciones, que en su propósito de liderar la transición de Venezuela hacia la democracia plena, ha recurrido a llamados a la sublevación entre los militares, a las protestas callejeras y al apoyo de una comunidad internacional que se expande semana tras semana. Es decir, que por un lado, tenemos un presidente ilegítimo que aspira a quedarse en el cargo ultrajando las leyes y violando todo principio democrático, y por el otro lado, a un presidente interino, también ilegítimo, que luciría estar dispuesto a ceder hasta la soberanía nacional, aunque fuese temporalmente, con fin de derrocar a Maduro y los suyos para que Venezuela retorne a la democracia. Y aquí el dilema de tipo ético-moral. ¿Qué prefiere usted? ¿Tomar partido por quien ha suspendido de facto el régimen democrático de su país con el objetivo de perpetuarse en el poder cual dictador o prefiere tomar partido por quien, con Estados Unidos a la cabeza, está procurando un golpe de Estado donde se quebrante la soberanía nacional que termine por derrocar a Maduro y sus secuaces? Esas son las opciones. No hay más. El retorno de la democracia en Venezuela, lamentablemente, tendrá que pasar por una ilegalidad, porque Maduro y los suyos no cederán el poder. Y esa ilegalidad se daría tanto si los militares lo derrocan, como si Guaidó logra que desde fuera se determine el final del régimen. Esto es muy triste, pero es muy cierto. Ojalá y el concierto Live Aid Venezuela, de este fin de semana en Cúcuta, y la deserción de más de un centenar de soldados venezolanos acorten el camino de la solución final a un porvenir. Pero no nos llamemos a engaños. En Venezuela, lo que nos queda a todos, venezolanos o no, es decidir cuál de las dos ilegalidades consideramos aceptable desde un punto de vista moral y defendible desde un punto de vista ético. Eso es todo. Soy Ricardo Pérez Fernández. Sí, a mí me viendes. Hay los comentarios de Ricardo Pérez Fernández. Indudablemente que la situación de Venezuela se ha tornado un poquito, un poquito no, está difícil. Pero nosotros vamos a esperar, además de esos comentarios muy aceptados de nuestro amigo Ricardo Pérez Fernández, vamos a una pausa y regresamos entonces ya con Rudy Santana. Señor director, regresamos en breve. Y yo sé que hace falta el tren de cargas y pasajeros que venga desde el puerto multimodal Caucedo, que cruce por Jaina, se interne por el corazón del Cibao, pasando por Bonao, cruzando por La Vega, cruzando por Moca, llegando a Santiago, cogiendo por Puerto Plata y llegando para Montecristi, en el gran tren de cargas y pasajeros, Juan Pablo Duarte. Para eso necesitamos volver al gobierno, para que siga el progreso, para que siga la modernidad. Y con un millón 586 mil ciudadanos podemos decir, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Necesitamos un gobierno, un gobierno que contribuya al fortalecimiento de la democracia, que profundice el Estado Democrático de Derecho y que por encima de todas las cosas, haga respetar la Constitución de la República. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. Muchas gracias. En estos 25 años, no solamente me he enfocado en desarrollar nuestras empresas a través de la venta de una póliza de seguro. He trabajado en educarme para poder educar, en aprender para poder enseñar. Hemos logrado representar la industria del transporte en la ciudad de Nueva York con dignidad y respeto, transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de L.A. Riverside Burkowitz. Es el mejor legado de mi padre. Aprovechen las ofertas de Copos Blancos Travel comenzando el 2019. Del 12 al 27 de julio, vamos a visitar varios países de Europa. Nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio. Vuelo y entrada al parque desde $995 dólares. Para Cuba, desde el 19 de agosto. Y ahí sí se goza, compay, visitando la Habana y las playas de Varadero. Y volvemos a Dubai el 22 de septiembre. Asegura tu asiento con $300 dólares. Copos Blancos Travel hace realidad tu sueño. El mayimbe de la bachata soy yo. Pero el mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su mayimbe, su bachatú, el único, su negrito con sentido. Y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe. ¿No estoy Collado? Este es un hombrecito. ¿Te lo digo no para esos labios por eso? ¿Cómo no? Hacia el oficito. ¿Sí? En Phoenix Multiservice, durante más de 17 años, hemos servido en la preparación de los impuestos a miles y miles de clientes. La honestidad y la responsabilidad ha caracterizado a esta empresa donde se une a la experiencia tanto de sus empleados como quienes hablan. Durante estos años, hemos tenido la preferencia del público en el mercado de la preparación de sus planillas porque nosotros hemos siempre logrado los mejores beneficios a nuestros clientes. Con profesionalismo y responsabilidad, marcamos la diferencia. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etc. Servicio a 10 pesos, robo, habichuela, carne y ensalada. ¿Carnes? A mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, les invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. En Finis Multiservice, durante más de 17 años, hemos... Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos seis años, han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. José, indudablemente que también aquí se dieron acontecimientos porque aquí se llevó a cabo unas elecciones donde y Danis estaba aspirando a defensor del pueblo. Habían 17 aspirantes. ¿Quedó qué? ¿Quinto? Quinto lugar. Quinto. Bueno, yo pienso que es una buena participación porque acuérdate que ya no es una posición de un distrito, es una posición ya de todo el Estado. Entonces yo pienso que él ha tenido una buena participación y tiene una buena valoración. Sí, pero como comunidad nos quedamos bien y no porque él no ganara sino porque se están dando una serie de confrontaciones innecesarias y la comunidad siente que lo que nos unió en un momento ahora nos está dividiendo y ya llevamos dos escaños perdidos. Claro, este no fue que se perdió porque se tenía sino porque iba uno de nuestros en pos de lograrlo pero si logramos es indudablemente que se quedaba una posición en manos de un dominicano. Pero ahora se da la situación de que a la Díaz no apoyara a Idanis entonces y lo que pasó con Marisol entonces hay una situación ya que está suyace en la mente de la comunidad de los dominicanos de que puede haber retaliaciones en el futuro y eso es muy peligroso. Sí, en las en las congresionales de medio término perdimos espacio porque perdimos a Marisol aquí en Queens perdimos al senador Peralta también perdimos a Aris que era asambleísta y ya antes habíamos perdido a Yulisa entonces no cabe duda de que la comunidad dominicana está perdiendo espacio en la lucha de poder local pero lo están ganando otras comunidades otros representantes de otras comunidades latinas por ejemplo en Queens los representantes de la comunidad colombiana le ha ido bastante bien Sí, pero yo me preocupo por la nuestra los colombianos los salvadoreños los ecuatorianos tienen que luchar y posicionarse ellos en una batalla que tienen que librar en pos de lograr esas posiciones ahora nosotros es que no tenemos razón para descender es que somos una comunidad pujante y que en un momento dado nos pusimos todos de acuerdo para apoyar los representantes nuestros y salieron cuatro selectos aquí en Nueva York solamente en Manhattan salieron cuatro y hoy ya tenemos solamente dos y tenemos miedo a que mañana sigamos perdiendo Sí, se debe reencontrarse ver a la comunidad dominicana y relanzarse para recuperar el espacio perdido Correcto porque somos una comunidad económicamente empujante y que está en la lucha por el poder en la lucha por conquistar un espacio y los espacios hay que luchar para mantenerlos Así es Yo creo que realmente de eso se trata nosotros de alguna manera habíamos planteado que íbamos a tener a Rudy Santana y ahora vamos a llamarlo Está en línea Ok Sí, vamos a llamarlo A ver Vamos a ver ¿Qué no tiene Rudy como información? Hay que aprovechar Robert para saludar a Kelly Francisco Francisco Kelly Francisco Kelly Sí Un seguidor permanente del programa Hello Sí Amigos televidentes nos encontramos con Rudy Santana y en tiene un PHD en economía y también es un conocedor de la política internacional y por eso lo estamos contactando para que nos diga realmente cuál es la situación primero desde Venezuela primero Rudy primero repito darte las gracias porque ya eres asiduo participante en este programa Objetivo 2020 como es Robert y queremos preguntarte en este momento cuál es la realidad que se está viviendo en Venezuela y cuáles son los factores que están decidiendo para que haya una solución si es que la puede haber Buenos días muchas gracias Robert por permitirme participar en tu programa de nuevo mira como ya he señalado en otras ocasiones el objetivo de Washington es el cambio de gobierno en Venezuela eso ha quedado claramente establecido no ha habido ningún tipo de negación de parte de Washington de que esa es su finalidad ahora ese objetivo ha enfrentado dos derrotas significativas la primera fue el hecho de que ¿aló? si, si te estamos escuchando la primera fue el hecho de que las fuerzas no abandonaron a a Maduro cuando se autoproclamó presidente Guaidó pero la segunda aconteció el pasado 23 de febrero con lo que Guaidó señaló que iba a ocurrir sí o sí o sea Guaidó planteó que la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela era una cosa segura y que Maduro no le iba a poder impedir el hecho de que eso no se dio ha significado una derrota catastrófica yo diría no definitiva para el plan de cambio de gobierno pero sí una gran derrota por el hecho de que Guaidó puso todas sus cartas en que eso se iba a dar Rudy pero se está hablando ahora mismo de que más de 400 militares pues han desertado de la fuerza armada venezolana bolivariana entonces hay diferentes informaciones ¿cuál es cuál tú crees que obedece la realidad? La realidad es que ese número está inflado ese no es el número pero la realidad también es que esos que han desertado en su gran mayoría son militares de muy bajo rango que no cambian para nada la situación fíjate déjame volver al asunto del 23 de febrero porque tú tenías del lado colombiano tres presidentes latinoamericanos el de Chile el de Colombia y el de Perú ¿no? tú tenías al senador Marcos Rubio ¿no? o sea aquello fue una cosa que se esperaba que iba a ser de mucha importancia y que iba a cambiar definitivamente la coyuntura a favor de Guaidó sin embargo el asunto fue un desastre completo si tú ves hay numerosos videos donde se ve que fueron lo que llaman guarimberos en Venezuela que son tipos que se meten en las manifestaciones para provocar desordenes fueron ellos quienes quemaron el camión pero no solamente eso hay cosas todavía más espectaculares hay un video en donde aparecen los guarimberos golpeando a José Manuel Olivares que es un ex congresista antichavista golpeándolo porque él le había prometido a ellos cuatro mil dólares para quemar el camión y no se lo dio ¿no? o sea desde todo punto de vista desde el punto de vista de la imagen de Guaidó aquello fue una catástrofe ¿no? pero Rudy el hambre la necesidad la precariedad siguen siguen abatiendo a los venezolanos perfectamente a mí me me agrada que tú traigas eso a colación porque hay una imagen exagerada con respecto a ese punto hay una supuesta situación de crisis humanitaria recientemente y este otro punto este es un punto interesante han salido varios videos hechos por varias personas incluso un reportero norteamericano en donde se ve que no hay esa esa crisis humanitaria que se ha querido presentar eso no existe que no existe será que no existe la dimensión que lo plantean pero de que existe una crisis humanitaria realmente alimentaria son más de 4 millones de venezolanos que han salido hay una crisis económica hay dificultades hay dificultades económicas pero la crisis en la que la gente se está cayendo de hambre en la calle es ficticia hay una propaganda previa que había presentado una situación como esa pero una serie de reportajes que han salido últimamente y videos de personas que la han tomado han tomado sobre la vida diaria en venezuela hace ver que la crisis humanitaria que por lo menos por lo menos rudi rudi cual es la proyección que tu le ve a la actual crisis de venezuela cual es el desenlace cual es tu pronóstico tu crees que habrá una guerra civil este que tu crees que va a suceder en el futuro este en el corto plazo mira rudi yo le agrego a la inquietud o a la pregunta de jose la decisión tomada unificadamente por rusia y china donde le plantean a naciones unidas que realmente ellos vetan vetan la posibilidad de que naciones unidas procure que se realicen o sea delante en elecciones en venezuela si mira primero lo de lo de las perspectivas ahora mismo lo que tu ves es que la estrategia de washington se ha enfriado bastante porque no ha avanzado como se esperaba luego de esa crisis del 23 de febrero hubo una reunión importante en 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 lima del llamado grupo de lima es importante señalarte que en esa reunión el vicepresidente Pence le increpó a Guaidó que él que que habían dos cosas que él había dicho que no se habían dado la primera era que las fuerzas armadas no se se rompieron como él había planteado y había abandonado Maduro y lo segundo es que eh eh el apoyo popular de Maduro no era tan insignificante como él planteaba ¿ves? entonces eso es eso es muy interesante porque después tú escuchas a Helio Abrams eh y ya Helio Abrams eh eh plantea ¿no? que bueno las dictaduras al final caen ya no hay la percepción la perspectiva de que la caída de Maduro está al lugar de la esquina ¿entiendes? ahí estamos de acuerdo eso ha cambiado eso ha cambiado la situación porque se ha enfriado eh 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 se ha enfriado eh toda la euforia que había de que Maduro estaba cayendo ya casi ¿no? entonces por otro lado la posición de Rusia y China la posición de Rusia y China si eh eh Rusia y China han eh 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 desde el principio planteado una postura de rechazo ¿a qué? una postura de rechazo a la intervención extranjera porque evidentemente ellos tienen intereses importantes y el embajador ante la Nación Unida de Rusia lo dijo claramente eh eh ¿ves? eh eh entonces ellos plantean que haya una solución que la de los venezolanos y una solución pacífica ¿no? eh ellos están eh atemorizados porque le dieron a Estados Unidos luz verde para una ayuda humanitaria y una asistencia en Libia y todo el mundo ha visto que esa situación acabó en algo eh terrible en Libia ¿no? eh entonces esa es la la postura que ellos que ellos sostienen que es una postura que que también sostienen eh por ejemplo eh el gobierno de México que plantea claramente eh eh que no a la intervención y que y que y que se dé una una salida negociada pero pero hay una situación también eh Guaidó se encuentra ahora mismo en Brasil eh Bolsonaro Argentina digo pasó Argentina ya sí de Brasil pasó Argentina eh él piensa estar engando eh su sus seguidores eh a que sigan manifestándose eh él piensa regresar ¿tú crees que el gobierno de Maduro le va a preparar el escenario para que él regrese sin ningún tipo de inconveniente o podría haber eh confrontaciones y diferencias en eh esa decisión que se debe tomar bueno mira con respecto a eso hay una duda ahora mismo eh eh el gobierno de Maduro eh tomará la decisión en función ¿no? eh de las informaciones que ellos tengan y de lo que ellos entiendan que 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 es lo mejor eh pa pa eh pero hay una cosa que te voy a decir ahora mismo eh aún que tú veas a Guaidó visitando a Brasil a Argentina eh eh su 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 eh eh su estrella ha perdido bastante brillo porque eh él ha planteado cosas que no se han dado ¿no? y además de eso planteó por ejemplo que todas las cartas estaban sobre la mesa lo que implicaba que la posibilidad de una intervención de esta guerra estaba sobre la mesa y en Lima los gobiernos del grupo de Lima eh rechazaron la posibilidad de una intervención de el presidente de el presidente de un golpe no solo para Guaidó sino para Washington mismo pero eh eh Rudy Ricardo Pérez Fernández en uno comentario que realizó hace un momento y que lo pasamos lo transmitimos aquí en el programa eh decía que Guaidó en el momento que asumió eh la presidencia interina dijo que en un mes se iba a convocar elecciones y él planteaba que era un mes lo que se iba a necesitar para ese propósito y ahora se dice que Guaidó si plantea que es ilegal ilegítimo el gobierno de Maduro pasa a ser legítimo él también por cuanto el mes que se le dio a la población y a los internacionales para eh provocar el cambio que se requiere él no lo ha hecho entonces eh tenemos dos gobiernos que según se acusan los dos son ilegítimos que va a pasar si habrá lesiones o habrá intervención bueno eso es interesante es verdad que la constitución establece que en un mes él tenía que llamar a lesiones pero eh lo que hizo la oposición fue que eh eh pasó una ley en la asamblea ¿no? en donde eh de manera eh un poco graciosa eh redefinía la 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 constitución y entonces introducían un término que se llama cese de la usurpación o sea ahora Guaidó entiende que él va a dejar de ser presidente cuando se considere que ha cesado la usurpación de Maduro eh claro es un es es algo en el sentido de que eh la constitución no 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 contemplaba esto pero ellos han cambiado eh eh han aprobado esta ley en donde se se cambia ¿no? el procedimiento eh legítimo establecido por la constitución y es sobre esa base legal muy muy eh muy poco sólida diría yo sobre la cual él continúa eh eh moviéndose y presentándose como 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 presidente eh en Venezuela Rudy para terminar para terminar debo eh por lo menos plantearte que realmente se está demostrando que la participación de las grandes potencias en la crisis de Venezuela no es porque quieren salvar a los venezolanos es porque tienen intereses y porque representa la riqueza de Venezuela representa un atractivo para esas eh naciones para esos eh suprapoderes y que realmente queda también claro de que esa intención que hay ahí de establecer democracia no se traslada a Haití donde hay una situación mucho más precaria que en Venezuela y que como no hay atractivo ahí en términos económicos ni los intereses eh procuran beneficiarse entonces por eso se están concentrados todos en Venezuela pero que no el propósito final ayudar a los venezolanos sino a sacar pingo beneficio de la grande riqueza que tiene Venezuela bueno desde el principio yo te dije a ti que la razón fundamental de la acción norteamericana en Venezuela era sacar a China y a Rusia del escenario ¿no? estoy de acuerdo contigo el problema aquí no es un asunto de democracia yo te lo dije desde el principio es un problema de la contradicción de Estados Unidos con China y en segundo lugar un problema de los recursos los Estados Unidos ha sido claro en el libro reciente que sacó Andrew McAvee un ex director del FBI él hace relata como Trump en julio del 2017 en una reunión en la Casa Blanca hablaba claramente de por qué estaban en guerra con Venezuela un guay que tenía todos esos recursos ¿no? entonces de manera clara él lo dijo y después lo repitió también Bertrand esa es lamentablemente la situación Rudy muchísimas gracias el tiempo nos da para más quisiéramos que tú continuaras porque tus informaciones son muy importantes pero hay más programas así que te felicitamos y para la próxima vez pues tendremos tu presencia aquí también por la vía telefónica muchísimas gracias Rudy ok muchas gracias a Timor Robele ok buenos días José indudablemente que hay informaciones de más para los amigos televidentes tener una idea más o menos de lo que está pasando Venezuela y lo que podría pasar en los próximos días bien complicada la situación de Venezuela este cuál va a ser desenlace es muy difícil poderlo predecir como ha dicho él a corto plazo no se ve que el régimen de Maduro cae este el apoyo de Rusia y de China se va a mantener tienen una buena base militar tienen cierto apoyo popular este eso va para largo los venezolanos son los que están pagando las consecuencias de ese conflicto con hambre con violencia con sangre y va a haber más violencia y va a haber más sangre porque es más de lo mismo y lo que ha pasado en Latinoamérica y en los países subdesarrollados siempre ha sido lo mismo que son los pueblos los que aportan el sacrificio y luego los grandes emporios terminan adueñándose de todo como pasó en la segunda guerra mundial cuántos murieron en la segunda guerra mundial murieron una cantidad de personas millones y millones no puedo contabilizar no recuerdo la cantidad pero se habla de cientos de millones o de miles de millones ahí hay mucho que aprender entonces en este caso no miles no cientos de millones pero en este caso lo que te puedo asegurar es que fíjate como a raíz de la segunda guerra mundial los aliados se distribuyen el mundo coge tú esta área tú coge aquella área la dinámica se mantiene la dinámica se mantiene todo y la hegemonía siguió prevaleciendo en esos países donde ellos se lo adjudicaron ahora bien y las necesidades de esos pueblos se resolvieron la intervención de la República Dominicana las necesidades hubo algún beneficio mucha sangre mucho luto mucha violencia mucha destrucción los grandes emporios se reparten las ganancias los beneficios y el pueblo sigue con una migaja sigue pasando trabajo son las cosas que los grupos políticos que llegan al poder tienen que tener la capacidad de prever evitar llegar a crear esos escenarios esa es la parte que debe de servir a través de un manejo proactivo inteligente de la situación mediante negociación hay veces que tú tienes que entender que te tienes que aguantar yo creo que ese camino que cogió Chávez y luego Maduro de reelección 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 y de tú quererte mantener en el poder como quiera que sea cada día con menos democracia es lo que ha venido a crear ese incendio ¿sacrificado quién? el pueblo en los pueblos donde mira está el caso de Nicaragua ¿qué está pasando en Nicaragua? va por el mismo camino tú puedes tener las mejores intenciones si tus actuaciones no van dirigidas a beneficiar al pueblo tú no importa lo que sea socialista comunista lo que sea demócrata capitalista el pueblo ¿qué manda? el pueblo el soberano y no le imponga el pueblo lo que el pueblo no quiere el asunto es que si tú llegas al poder por democracia tú te tienes que mantener por democracia respetando reglas respetando reglas tú no puedes llegar con la regla y cuando llega ahí entonces cambiar la regla para quedarte para beneficiarse para quedarte eso no puede ser vamos a unos consejos comerciales y regresamos así es adelante por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 disculpen esto es en vivo mis hijos hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos aquí tenemos control de calidad quien supervisa lo que estamos haciendo lo hacemos con amor lo hacemos con agrado nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros la comida de aquí es muy buena higiénico y todo limpio ahora que está buena de verdad mucha carne está armando pollo res hueco y así etc servicio a 10 pesos arroz, habichuela, carne y ensalada carne a mantenerse uno en salsa estaba tomando un poco de habichuela que es tan divina las invito gobierno de la república dominicana con la gente para la gente la responsabilidad de tener la empresa de uno de nuestros taxistas en nuestras manos la tomamos muy en serio me he enfocado no solamente en vender una póliza de seguro para mi es importante el profesional detrás del volante un profesional que al igual que mi padre se desempeñó en las calles de Nueva York para mantener y para llevar su familia adelante transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de LA Riverside Broker es el mejor legado de mi padre aproveche las ofertas de copos blancos travel comenzando el 2019 del 12 al 27 de julio vamos a visitar varios países de Europa nuestra oferta anual para Disney World será desde el 25 al 30 de julio vuelo y entrada al parque desde 995 dólares para Cuba desde el 19 de agosto y ahí si se goza con Bay visitando la Habana y las playas de Varadero y volvemos a Dubai el 22 de septiembre asegura tu asiento con 300 dólares copos blancos travel hace realidad tu sueño desde el año 2012 el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional en estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada de los cuales el 53% es energía renovable a esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y micro hidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará punta catalina de inversión estatal para un total de 1575 megavatios grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación CDEEE iluminando en el presente para el futuro del país si continuamos amigos televidentes con objetivo 20-20 José tú sabías que este programa se transmite también los miércoles a las 11 de la noche en el exterior y a las 12 de la noche en la República Dominicana si lo he visto y también se retransmite los martes en todo el estado de Miami digo la Florida y también incluyendo Orlando ya son Bill Carolina del Norte Carolina del Sur o sea los amigos televidentes tienen un espacio amplio para verlo y yo creo que esa es la parte interesante de este programa porque llega un público bastante extenso en Puerto Rico en las islas nos vemos en toda parte yo creo que de alguna manera la incidencia de este programa tiene que ver con esa cobertura definitivamente José te vamos a dar las gracias nosotros vamos a dejar los amigos televidentes con una entrevista con el doctor el mayimbe de los implantes doctor Collado así es que amigos televidentes nos vemos la próxima semana en otro objetivo 20-20 pásenla bien lo dejamos con la entrevista gracias amigos televidentes nos encontramos en la clínica del doctor Juan Collado el mayimbe de los implantes aquí doctor con usted queremos saber cuál es la información que usted le tiene a la comunidad para poder ayudarlo a venir aquí a resolver sus problemas dentales ¿cómo estamos Robert? buena tarde a todos los televidentes de tu programa un saludo de aquí desde mi oficina bueno la información que queremos darle a la comunidad es que ya la persona tiene acceso a hacerse los implantes con préstamos dentales aquí tenemos préstamos que se llama Keyalt Credit y Lending Club que le dan facilidad desde seis meses un año hasta cinco años y con bajos intereses y bajos pagos mensuales pero eso es una noticia muy importante doctor porque se supone que aquí no hay ninguna oficina de esta índole que se preste a darles facilidades a la comunidad eso significa que la comunidad va a tener acceso ahora sin tener el dinero en el bolsillo a lo que son los servicios que usted le puede dar ya con un préstamo que usted le va a regentear con las instituciones que están para esos fines ¿cuáles son las instituciones que están? tenemos dos tipos de banco que uno se llama Keyalt Credit y otro Lending Club el segundo Lending Club tú sabes que a veces cuando le revisan los créditos a la persona le baja el rating o sea le baja la puntuación con esto no le baja la puntuación o sea se le puede aplicar y le dan las facilidades lo importante de estos préstamos son las facilidades de pago o sea una persona puede arreglarse la boca pagando desde 80 dólares 100 dólares mensual hasta 150 o sea que cualquier persona por pocos recursos que tenga con estos préstamos puede tener su implante puede tener su dentadura puede tener su corona el tratamiento que quiera tener el paciente o pueda tener o necesite lo puede realizar con estos préstamos sí pero sería importante que usted nos diga hasta cuánto es el límite del préstamo que se va a adquirir por la persona que viene a buscar su servicio bueno ellos prestan desde mil dólares hasta 50 mil 25 o sea dependiendo del crédito o dependiendo la persona cuánto los ingresos y cuánto quiera poner y cuánto o sea cuánto quiera tomar prestado pero desde mil dólares hasta 50 mil dólares pueden prestar y desde cuándo está posicionado el servicio doctor ya tenemos casi dos años con este servicio de los préstamos bancarios y entonces tenemos esa facilidad ya disponible sí hace dos años más o menos bueno amigo televidente esto es muy importante por cuanto ya el dominicano o cualquier persona de esta comunidad que necesite hacerse un trabajo buscar no tienen que tener dinero en el bolsillo ni tampoco buscar ahí alguien que le preste dinero con un interés muy alto aquí las facilidades están intereses bajos y usted va a venir aquí y el préstamo se va a canalizar a través del mismo doctor Juan Collado aquí está la muchacha la secretaria mi hermana Dalmairi la Cecilia hay un equipo aquí que ya está especializada solamente hay que venir aquí y se tramita sí solamente vienen y ellos hacen la aplicación 10 minutos y ya la persona sabe si califica o no o ellos si no tienen el crédito muy alto muchas veces no le dan la cantidad solicitada pero algo le pueden dar y con eso puede comenzar el tratamiento amigo televidente sin dudas aquí estamos dando un servicio o el doctor está dando un servicio mejor dicho que en ninguna otra parte lo vas a encontrar es decir venga aquí y estoy seguro que usted no se va a ir sin su trabajo buscar con el doctor Juan Collado por eso sigue siendo el mayimbe de los implantes sí claro tú sabes estamos trayéndole más facilidades más recursos a los pacientes para que puedan tener su salud bucal porque ya que la salud comienza en la boca hay que tener los dientes sanos sonrisas lindas y con estos préstamos pues los pacientes tienen toda la posibilidad de tener todo su tratamiento dental y entonces estamos aquí ubicados en el 520 de la 190 esquina Adubón el teléfono 212-568-3231 cualquier información pueden llamar personal pero también a mí también personalmente y yo con mucho gusto le contesto cualquier inquietud estamos siempre para servirle doctor muchísimas gracias yo creo que usted está haciendo un servicio aquí importante no solamente el servicio que usted da aquí sino que se ha convertido en un facilitador de que la gente pueda adquirir sus recursos para venir aquí a resolver su problema buscar muchísimas gracias y nos vemos pronto claro gracias un placer y un saludo a la comunidad aquí estamos disponibles 27 días 6 días a la semana incondicionalmente el doctor Joaco ya tengo 25 años aquí en esta misma calle dando mi servicio a todos mis pacientes y a todo el público en general así que venga y lo atendemos como en familia y siempre con una sonrisa amablemente gracias continuamos gracias 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 por ver el video.